El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes los actos de violencia como parte del intento de golpe de Estado en el país. Por parte de la extrema derecha venezolana, ante el no reconocimiento de los resultados electorales, hemos sido testigo de un conjunto de eventos. Más de 100 ataques violentos, terroristas, recalcó al tiempo que responsabilizó a la extrema derecha de dichos ataques. Trataron hoy de impedir el boletín, trataron de asaltar centros electorales, en días anteriores no lo dije, pero capturamos, están convictos y confesos en varios estados, gente que iba a quemar centros electorales, convictos y confesos, y le he pedido a la Fiscalía General de la República mano de hierro con los terroristas, con los guarimberos, con los violentos, pero no vamos a permitir que ellos levanten una espiral de violencia. El mandatario acotó que casi el 90% de los capturados están en alto estado de drogadicción y que estos tienen armas, mientras dijo que se han girado instrucciones para ir a la búsqueda y captura de estos grupos. El líder venezolano advirtió que algunas personas desconocen que esta gente tiene un plan violento, una llamada revolución de colores otra vez, una conspiración y una escala de violencia para ir a matar a gente, a perseguirla, a quemarla viva y a golpearla. Asimismo, dijo que conoce el modo operandis con el que actúa la derecha, recordando las acciones utilizadas para el golpe de estado de abril del 2002, en 2004 y en 2014. Nicolás Maduro precisó que está obligado como jefe de estado y como líder de hablarle al pueblo con la verdad. Destacó que la derecha hizo todo lo posible porque se suspendieran las elecciones y de acuerdo con el mandatario, para lograrlo, el día domingo atacaron ferozmente dos puntos estratégicos del sistema electrónico, para lograr un apagón a las 12 del mediodía y otro a las 8 de la noche. Un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral porque los demonios y las demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. Y por último, precisó que la ultraderecha mundial ha montado un golpe de estado contra toda Venezuela. Asimismo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reforzó las declaraciones del presidente de Venezuela, destacando que efectivamente Venezuela está en presencia de un golpe de estado, pero se está trabajando para hacerle frente y para derrotarlo de manera contundente. Es momento de actuar, es momento de lealtad a la patria y sus instituciones. Hago un llamado a todos los factores políticos, sobre todo de esta facción subversiva que tanto daño le ha hecho a Venezuela para que entre en el carril democrático y constitucional y podamos hacerle honor, repito, al pueblo de Venezuela. En una declaración pública, Padrino López declaró que la Fuerza Armada se encuentra en estricto apego a la Constitución y al presidente Nicolás Maduro y denuncia el golpe de estado instrumentado por el fascismo, la extrema derecha y el imperialismo. En una coalición en la que se mostró acompañado del alto mando militar, todos vestidos de traje de campaña, el general en jefe aseguró que tiene la instrucción de Maduro de no permitirlo. También informó que un sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, José Antonio Torres Blanca, falleció en el estado de Aragua por una herida de bala en el cuello. El alto mando militar también expresó su apoyo al mandatario Nicolás Maduro, el que fue legítimamente electo por el poder popular. También señaló a Estados Unidos y a sus países aliados de promover las manifestaciones que han ocurrido en diversas regiones del país.